bien chicos nueva sección donde vamos a ver la sentencia de control de flujo switch esta sentencia de control de flujo es particular no es como las demás parece una canción pero si en realidad es así de acuerdo porque evalúa una variable y el valor de esta variable no evalúa si me está dando true o si me está dando false etcétera en realidad cuando hace la evaluación ella auto compara así y si de hecho coinciden da true y por lo tanto se ejecuta el case pero bueno vamos a verlo más en acción de acuerdo sentencia de control de flujo switch vamos a crear mirad vamos a hacer una variable que se llame el rol este rol de momento no va a tener ningún valor esta es una variable donde vas listos este rol de momento no tiene valor vale y vamos a ver cómo funciona la sentencia de control de flujo switch entonces escribimos un switch y fíjate ya se lo que hace es que tú le pasas un valor entre dentro de estos paréntesis y lo que hace es evaluarlo con cada case en el caso de que coincida y me de true lo que se ejecutará es lo que está dentro dentro del case y el break vale si por lo que sea ninguno de los valores que como que está ejecutando o sea que está comparando coinciden con el que seguirá directamente al default entonces vamos a ver primero le vamos a pasar el rol vale que quiero que es lo que me evalúe el rol de la página web tenemos unos usuarios en la página web hay administradores y hay usuarios normales el caso de que este rol vale fíjate me de por ejemplo usuario lo que va a hacer es imprimirme es un usuario es un ejemplo un poco básico pero bueno nos ayudará para entenderlo podemos crear tantos case como nosotros veamos necesarios de acuerdo de hecho esto si lo formateamos un poco mejor perfecto porque así diferenciamos los case si el rol es admin entonces diremos que es un administrador y en ninguno de los casos que coincida vale si recuerda que siempre este string que yo estoy comparando vale va a ser evaluado en la variable rol pero ninguno de los casos coincida pues lo que me hará pues vamos a imprimir pues no tengo ni idea de que eres de que eres ok vamos a guardar y a ver qué sucede pues mira no tengo ni idea de que eres porque me está imprimiendo esto porque yo no le he dado a rol ningún valor por lo tanto no coincide ni con usuario ni con admin le voy a decir que el rol es igual a admin voy a guardar mi si es un administrador le voy a decir que el rol es igual a usuario guardo y mira es un usuario podemos comprar otro tipo de variables por supuesto podemos hacer let número es igual a 5 y aquí le podemos decir que evalúe perdón aquí me faltará igual le podemos decir que nos evalúe este número de acuerdo entonces le decimos que me evalúe número y aquí en el case le puedo pasar pues no si es 1 o si es 5 voy a guardar es un administrador voy a ponerle un 3 no tengo ni idea de que es voy a ponerle un 1 y bueno ya que sabes el resultado es un usuario ok entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación switch entre paréntesis lo que queremos evaluar tantos case como nosotros creamos que sean convenientes igual puedes tener cientos no es lo mejor vale para eso veremos que hay force y para recorrer bucles etcétera pero bueno se puede hacer igualmente no hay ninguna penalización por hacerlo simplemente que cuantas más case pongas pues más recursos en memoria vas a necesitar y más procesador vas a necesitar entonces siempre hay que mirar muy bien el tema de los recursos sino de no utilizar demasiado el procesador de nuestra máquina entonces pero bueno switch evaluamos la variable o evaluamos la sentencia que nosotros tengamos caso recuerda que tiene que coincidir vale el valor de esta variable con el valor del case que tú pongas en caso de que coincida se ejecuta el break es muy importante porque si no pones el break vamos a ver qué pasa vamos a guardar esto de acuerdo vamos a ver qué sucede si quitamos el break guardamos me dice mira es un usuario es un administrador que está pasando aquí pues bueno que entra en el case 1 coincide con el case 1 y me lo muestra pero sigue ejecutándose el switch tienes que ir mucho cuidado con el tema del break y utilizarlo porque si no utilizas el break sigue sigue bajando sigue bajando sigue bajando y lo que hará será que es vamos a poner un ejemplo vale imagínate que yo tengo aquí pues case 6 y case 7 de acuerdo igual no voy a cambiar el texto porque si no vamos a estar mucho tiempo pero fíjate donde salga donde encuentre el break romperá si no encuentra el break y de hecho los voy a quitar todos y guardo pum 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 y si no encuentro un break sigo y sigo y sigo y sigo entonces cuidado vale siempre voy a tener muy en cuenta el tema del break de poner el break siempre dentro de vuestros switches o nuestros nuestros casos y nada chicos nos vemos en la siguiente sección donde vamos a empezar a estar viendo el tema de los bucles y los buques for el wild wild etcétera